La mamá, mirad. Luis, que raro usted para acá. Quería saber, cuando a usted le dieron el crédito del banco para abrir la peluquería, ¿le pidieron el DNI? Sí. El documento dice que usted es hombre. Sí. Se lo dieron igual. Es el mismo banco que me dio el crédito para el campo. Esto me hizo pensar. Y me animó a venir a pedirle perdón por haberla tratado mal todo este tiempo. Por no haberla sabido tratar. Tome. Lo hice yo. ¿A la mía? Perdón. Muchas gracias, don Miguel. Adiós. Tenés una vida. Tenés un banco.